Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo un poco diferente porque os voy a hablar tanto de últimas compras como algunos productos recibidos y no solamente es maquillaje, hay también cosmética y zapatos es un poco diferente, pero bueno, ya me diréis si os gusta o no ¡Empezamos! Veo muchos vídeos de youtubers americanas, en concreto he estado viendo mucho a... no sé si es Cardibell o Carilbell, la veo pero nunca me da por fijarme exactamente en cómo se llama esta mujer de Dios el caso es que siempre utiliza productos de contouring en fluido y me anuncio, me anuncio con estos productos de LA Girl que me volví loca, yo estaba en plan los quiero, los quiero, los quiero y me puse a buscar los enlaces que ponía ella pero eran de Amazon, Amazon de Estados Unidos a España, ponen muchas cosas para enviar, cosas así el caso es que lo puse en Google, porque siempre os lo digo, Google es nuestro mejor amigo si nos lo proponemos y resulta que lo venden en Maquillalia, tan sencillo como eso en fin, compré estos tres tonos, este oscuro para hacer el contouring en la zona de pómulo, mandíbula, la nariz hacer correcciones en general y estos dos claritos, uno un tono más rosadito y otro un tono más amarillento bueno, os pido perdón porque tengo puesto el ventilador porque si no es que no puedo grabar hace un calor horroroso y encima con todos los focos y todo, esto es un infierno el tono oscurito se llama Toast, sabéis que os lo dejo luego todo en la caja de información el que es más rosado se llama Classic Ivory y este que me gusta mucho se llama Creamy Base pero no lo he podido utilizar, os lo quería enseñar así antes de potarlo un tarrito porque yo por más que aprieto debe haber algo roto por ahí y no sale el producto normalmente aprietas, sale y ya te lo aplicas, pues está roto así que lo cortaré por aquí y lo echaré en un brotecito tiene una cobertura media, me recuerda mucho al Pro Longwear Concealer de MAC pero no sé, no tiene tanta tanta cobertura ni tampoco es tan denso tampoco cuartea y aguanta muy bien, o sea que está fenomenal y creo que no llega a los 5 euros para uno aprovechando el pedido a maquillarle, pues pedí un par de cosas más, tampoco mucho pero algo porque solamente para esto no sé, me entendéis, ¿no? era poco cogí este Lip Paint, también de LA Girl y bueno, me gusta mucho es el tono Elude, es un tono muy clarito ahí lo veis y está fenomenal porque lo puedes usar para mezclarlo con otros labiales yo por ejemplo lo utilizo con un labial más oscurito y con este en el centro me doy como un toque de luz porque la verdad es que tiene bastante cobertura y es bastante clarito y bueno, a mí es que me gusta mucho mezclar los labiales no sé, me da por ahí y este como es así líquido, me lo facilita y está muy bien aproveché también para pedir un She's Beat que es mi top coat de uñas favorito se seca súper rápido, se queda súper brillante la uña y me dura muchísimo el esmalte, una barbaridad venga más cositas hice un pedido a H&M aprovechando las rebajas pues para coger camisetas básicas un mono así como de tirante y pantalón yo que sé, si queréis que os lo enseñen decidmelo en comentarios y os enseño lo que me vaya comprando de ropa en rebajas y aproveché y cogí este brown thin powder que es súper grande y me gustó porque bueno, aparte de que estaba a dos euros pues me gustó porque es así muy grande y para meter ahí bien la brocha y darme bien de bronceadora en el verano pues me gustó y ya os digo dos o tres euros costaba y es el tono dark sun más cositas que os enseño recibimos cuantos productos de By Terry hay un esmalte que me gusta mucho que no sé si no lo saqué en mi vídeo de esmaltes o no pero si no pues está en instagram lo uso bastante, es un rojo muy bonito y este producto en particular es Touche Beluté y es un es entre un corrector y también es iluminador bueno, es este producto que si no os lo enseño no tiene mucha gracia el tema es este producto también me recuerda al Touche Clat de Issa Logal pero es muchísimo más grande y me está gustando mucho para días que no me apetece nada maquillarme por eso os lo enseño también porque me está gustando mucho entonces le das un par de pumps y aplicas bien por toda la zona yo luego difumino con el dedo y también para llegar un poquito de luz pues por la zona alta del pómulo dentro de la nariz un poquito la barbilla y esto junto con una CC Cream por ejemplo pues la verdad es que así para el día a día que no me maquillo mucho y ahora en verano menos me está gustando mucho es el tono número 2 un producto capilar que me está gustando muchísimo es este aceite de Leonor Grey se llama L'Wheel ¿L'Wheel? no sé cómo se dice pero os lo dejo escrito no es un aceite de alga no es un aceite hidratante no es un aceite pre lavado es algo que a mí me ha llamado mucho la atención y nunca había probado nada de esto cuando estuve en mesón Eduardo Sánchez que me hicieron las mechas y demás me lo pusieron antes de aplicarme no sé si las mechas o el tinte pero bueno me lo pusieron antes de aplicarme el tratamiento huele fenomenal porque lleva flor de tiare o sea que huele como a monoi de Tahiti y ya os digo os lo ponéis antes es un producto que no es nada económico pero ya lo he usado varias veces y mirad cómo va o sea creo que no se va a gastar de la vida lo que os decía os ponéis como no sé como una avellana no sé menos un poquito así en la palma de la mano repartís bien y vais repartiendo por todos los mechones así depende del pelo que tengáis también obviamente pero bueno vais repartiendo como un aceite os lo dejáis no sé 10-15 minutos más o menos y después ya os metéis directamente a la ducha y os laváis el pelo como lo hagáis habitualmente ¿qué hago yo con este aceite? esto es un consejo para rubias teñidas ¿o no? sí teñidas o californianas lo que sea está muy bien utilizar champús azules para que la mecha no tire a amarillo entonces yo lo que hago es primero me aplico el aceite después me aplico el champú con ganas o sea casi como si fuese un tinte mucha mucha cantidad y me lo dejo por las puntas me cojo una pinza me lo dejo 15 minutos 20 minutos más o menos y después ya entre la ducha aclaro y me la hago el pelo con normalidad con eso consigo matizar la punta y a la vez estoy hidratando muchísimo con el aceite ese es el consejo capilar de hoy en cuanto a corporal he recibido dos productos de Canebo que sinceramente les tenía unas ganas que te mueres pero ¿qué pasa? que no sé nunca me había animado a comprarlos porque son muy caros los he recibido o sea que fenomenal pero no me había animado nunca porque la verdad es que nunca me había puesto tan en serio con una dieta y con ejercicio como estoy ahora entonces creo que ahora sí es el momento ideal para empezar a utilizar estos productos ¿por qué? también porque al estar adelgazando me estoy empezando a notar nódulos de grasa que antes no notaba porque yo era una persona grande compacta y ahora al estar perdiendo peso estoy perdiendo peso como por zonas es una cosa muy rara porque también estoy musculando mucho entonces a lo mejor tengo las piernas muy duras porque hago muchísimas sentadillas y hago mucho trabajo de aductor bueno muchísimo de piernas me meto mucha caña pero ¿qué pasa? que nunca he tenido cartucheras porque siempre he tenido una pierna grande enorme y ya está y ahora no ahora sí que tengo la forma del culillo que además se me está empezando a levantar un poco el culillo y luego ya tengo la pierna y visto del lateral pues claro ahora tengo cartucheras y luego la pierna como muy fina por encima de las rodillas se me está afinando mucho pero luego me sube mucho tanto por el interior del muslo como por fuera se me hace súper raro por lo que os digo porque mi pierna era en plan así y ahora no ahora tiene unas curvas muy extrañas eso y también que empiezo a ver claro pues me están saliendo estrías de adelgazar en fin ha sido algo que de repente me ha preocupado y nunca lo había hecho así que el Body Contour Concentrate y Body Firming Queen así que ya os contaré os tengo aquí que todavía no os he empezado a utilizar y bueno quiero leerme bien el funcionamiento y ya os iré contando más adelante os recuerdo que os cuento mi vida por Instagram pero sobre todo por Snapchat sobre todo por Snapchat y en todas mis redes sociales me encontráis como Sarayana si está aquí o donde está pero os lo dejo os voy a enseñar un colorete que me ha encantado este también me lo enviaron es el tono Obsessed de Urban Decay creo que ya le sacaron algún tutorial me da la sensación yo con el verano parece que pierdo las neuronas en la memoria este es el packaging que me gusta mucho y se llena de dedos enseguida es súper plateadito con una rejilla aquí en el centro y este es el tono es un tono que lo ves y dices es rosa chicle totalmente por sí de rosa chicle pero es un tono que es precioso para aplicarlo en la zona de las manzanitas para dar un toque así de salud preciosísimo preciosísimo y me recuerda mucho al Gallaty de Nars o sea que si queréis tirar por la opción de Urban Decay os lo recomiendo os va a gustar mucho y ya os digo que muy poquita cantidad en la zona de las manzanitas luego por ejemplo aquí sí que podéis utilizar un colorete rosa más oscuro o tostado integrarlo bien con el bronceador o con el contorno y con el iluminador pero este manzanitas para las manzanitas me encanta y es el obses voy a empezar a pensar a otras cosas que ya no son cosméticas ni nada de esto esto es el Fabric Mist el olor de lino de sabón de esta tienda os hablé en mi último vídeo de favoritos os enseñé un exfoliante y una crema corporal pero también tienen cosas para la casa bueno yo esto lo uso para la casa huele que te mueres huele a limpio pero a lo bestia o sea como un suavezante pero de verdad impresionante no sé si me costó 22 euros o algo así no sé os lo dejo en la caja de información yo todo lo dejo en la caja de información porque tengo memoria pues veis que viene con este dispensador y yo lo utilizo tanto para el sofá los cojines las mantas porque yo en el sofá tengo mantas por puray los pelos las uñas esas cosas pues tengo puestas mantas lo pongo también por los estores que los que yo tengo son de tela en la cama también a la hora de hacer la cama pulverizo con ello y cuando hago la colada pues echo así unas vaporizaciones por toda la ropa y es increíble cada vez que abro el armario huele a este producto y a veces yo confieso que lo uso como bruma de almohada porque huele tan bien y tan a limpio que parece que estás durmiendo en un hotel de lujo en vez de en tu casa recomendadísimo sigo con otras cosas que no tienen nada que ver y os voy a enseñar zapatos he comprado dos pares de zapatos en ASOS estos son los primeros son unas zapatillas plateadas me hicieron muchísima gracia para verano y además veis que lleva un poco de plataforma o sea que me hacen un poquito más alta de lo que soy y bueno poco más que destacar simplemente que son súper chulas y son de ASOS y tienen pelos por dentro de puray porque los pelos de puray se adhieren a todo lo que tiene tejido en esta casa parecen súper chulas y os las quería enseñar también os las dejo en la caja de información y después me cogí estas sandalias de plataforma que también me apetecía mucho tener unas sandalias blancas y estas así con plataforma está genial porque yo soy una persona que no sabe andar con tacones directamente entonces con esto sé andar aunque tengo que tener cuidado de no partirme un tobillo porque son muy altas pero está fenomenal porque me siento alta y no no voy con taconazo y estas también son de ASOS y ahora para verano con vestiditos y demás pues la verdad es que me gustaron son un poco ortopédicas pero luego puestas me hacen mucha gracia me quedé sin las de Zara las plateadas con la suela blanca si alguien las encuentra en un número 38 no sé yo qué sé hago algo a cambio no sé qué decir me he quedado con las ganas sin ti me muero de ganas pero creo que ya no queda ninguna en España es increíble pues eso me quedé con las ganas de las de Zara así que me compré estas y ya por último voy a terminar con la disfrutabox que la he recibido y tenemos muchas ganas de abrirla ya en casa así que aprovecho este vídeo y os la enseño yo creo que poco a poco esto me va viendo más brillante es que es increíble el calorazo que hace con los focos de producto o sea ser youtuber en verano debería tener prima de riesgo esta pesa un montón este mes viene como siempre pues todos los productos que trae la caja de este mes y esta caja se llama lo que hicisteis el último verano lo primero que encuentro son estos panetines perdona panetines sabor queso y cebolla caramelizada esto está fenomenal esto está fenomenal y está fenomenal porque ahora aunque siga la dieta tengo una comida libre a la semana y es que no aprovecho voy a aprovechar con todo esto porque no solamente ese hay otros sabor mediterráneo y veo aquí tomatitos ajos y albahaca esto va a estar buenísimo que es desde sabor a fuet habéis probado esto alguna vez yo esto lo probé la última vez que estuve en Valencia en casa de Peter y salga fuet está que te mueres voy rápido que se me calienta la cámara y no me deja grabar normal que se caliente con este color viene esto es un body care body milk de la marca canes no lo había escuchado nunca pero trae que gracia trae blan blan este blan blan que lo tiene uno de mis aromas favoritos de ritual de esta caja siempre os digo lo mismo que me encantan como vienen los paquetitos bueno esto me encanta me encanta vienen unas amstel ruffler que son de cerveza con limón me encantan y ahora fresquitas se entran super bien viene leche de coco esto le va a encantar a mi chico porque es muy de hacerse noodles y pasta oriental y cosas así mira que bien una infusión saciante de pompadur genial ayuda natural al control de peso pues todas estas cosas siempre vienen estupendamente vienen muy bien siempre en casa salsa al abacoa de prima sabor auténtico echo de menos a mi hermana para grabar este video a ver muy bueno atún natural fres de isabel este ya lo he probado está muy bien porque las las latas que no son latas porque son de plástico pues las latas son de plástico y me gustan y vienen dos litros de leche que bueno yo no tomo leche no tomo lactosa pero bueno esta es leche eco semi desnatada y desnatada decirme si os ha gustado que introduzca cosas que no son solamente maquillaje y cosmética también productos recibidos o los consejillos que os he dado decidme si os ha gustado este tipo de video por favor y nada más nos vemos en el próximo chao